Muy buenas, ¿cómo estáis? Bueno, estamos viendo que aquí el objetivo es, claro, se trata de tumbar a Isabel Díaz Ayuso, sea cual sea el sistema y tanto dan los medios que se utilizan, ¿no? Bueno, llevamos algunos mucho tiempo avisándolo de que se están moviendo las cosas en Madrid porque se han dado cuenta de que Isabel Díaz Ayuso es un alfil potente, es un líder nato y que van a tener muy complicado recuperar la Comunidad de Madrid. Y como suele hacer el Partido Socialista, en vez de intentar recuperarlo en las urnas, intentar recuperarlo con medios que yo, sinceramente, me gustaría que se analizase desde el punto de vista penal. Si el hecho de que un delegado de gobierno diga, hay que retorcer, hay que hacer determinadas movilizaciones para reclamar cuestiones con las residencias, si resulta que esas movilizaciones son ilegales, yo a lo mejor os tengo que multar, entonces, ¿por qué está usted proponiendo que se hagan? Tenemos que conseguir retorzar esto porque hay que conseguir imputarla para echarla, hay que presionar a un partido. Oye, si esos son los comportamientos neutrales que debe tener un delegado del gobierno, apaga y vámonos. Entonces, yo, sinceramente, me gustaría que esto se analizara desde un punto de vista más allá del político, porque yo, sinceramente, creo que esto tiene un contenido, desde el punto de vista jurídico, más que dudoso para lo que tiene que ser un delegado del gobierno. La verdad es que, en este objetivo de intentar derribar a Isabel Díaz Ayuso y de, sobre todo, desprestigiarla, hemos de decir que la maquinaria de propaganda de la izquierda se ha puesto en marcha. Toda la prensa afín ha empezado ya a hacer su trabajo. Hoy mismo, en la portada del diario El País, encontramos este titular. Vamos a negar cama a los que tienen más riesgo de morir. Y argumentan que eran las instrucciones de los médicos de Madrid. Pero parece que esa grabación que ofrece el periódico es de un seminario en un hospital de Parla, donde se hacían simulacros de diversos escenarios que se pudieran producir. Pero bueno, el caso es que, con este titular y tal como lo presentan, el caso es disparar, sin duda, contra la presidenta Ayuso. No, ellos han tomado ya la decisión de que, por mucho mando único que tuvieran, que se estabiliza y se oficializa, aún 14 de marzo, con el Real Decreto Ley de Estado de Alarma, pero que se inicia realmente con la comunicación ministerial en la cual se esgrime la competencia constitucional de la sanidad exterior, artículo 149 y 16, y eso se hace un 5 de marzo, es decir, antes del 8M de las manifestaciones feministas, por mucho que todo eso evidencie y apunte a que la responsabilidad es de quien ejercía ese mando único, llamado Pedro Sánchez, ellos están dispuestos a decir que esto es una competencia puramente autonómica. Claro que la sanidad es una competencia autonómica en situaciones normales, claro que las residencias son una competencia autonómica en situaciones normales, pero, por amor de Dios, no cuando usted ha reclamado, ejercido e impuesto por un Real Decreto Ley un mando único por Estado de Alarma, es que esto lo entiende cualquier persona, por lo visto, menos los medios progres que están empeñados en ocultar este tipo de cuestiones. En este programa, en OK Diario, hemos estado mostrando todos los documentos. Un 5 de marzo se hace el primer protocolo. El primer protocolo es del Ministerio de Sanidad. Estos protocolos de los que se habla que si tenía, que si no tenía, que si eran borradores, que si no eran borradores de la Comunidad de Madrid, apuntan a más allá del 20 de marzo. Oiga, que es que desde el Gobierno, sellado por el Ministerio de Sanidad, se hizo un protocolo diciendo que a las personas mayores que tuvieran síntomas muy compatibles con el COVID-19, con el coronavirus, había que dejarlos dentro de las residencias y dentro de sus cuartos. Y decía con toda la ironía, decía que estén bien ventilados los cuartos. Mire, váyase usted a determinado sitio. O sea, el 5 de marzo no había problema de hospitalización. ¿Por qué da usted ese protocolo? ¿Por qué manda ese informe técnico? Y ese informe técnico es del Ministerio de Sanidad. Aparte, aquí hay una cuestión que es muy básica. Vamos a ver. El verdadero responsable de todo lo que ha ocurrido, que por cierto cabalga ya entre las 47.000 y las 50.000 muertes, es aquel que debería haber parado la entrada de los focos de contagio. Los focos que procedían a través de aerolíneas procedentes de China y de Italia, el que tenía que haber decretado el estado de alarma de una forma muy anticipada, el que tenía que haber parado las concentraciones. Por cierto, un informe de la Unión Europea del ICDC del 2 de marzo exigía parar, parar radicalmente, la asistencia a las reuniones masivas. No eran reuniones masivas las 76 manifestaciones feministas radicales que se convocaron en Madrid para el 8M y las que se convocaron en todo el resto de España. En el momento en el que tú has permitido que entre el virus, el virus empieza a dispararse con tasas superiores al 50 al 60% por día de incremento de casos de contagios, claro que provocas el colapso sanitario. ¿Eso es un problema de la sanidad? No, señor. No es un problema de la sanidad. Es un problema de las residencias que al intentar enviar a las personas mayores a los hospitales les respondían de los hospitales que no había camas, ni UCI, ni respiradores. No, señor. No es de ninguna de las dos. Es el problema suyo por haber permitido que entre esa vía de contagios. Porque usted tenía en la cabeza que tenía que permitir una bandera política del 8M en vez de proteger a la población. Es decir, todo el debate está planteado de una forma totalmente sectaria y manipulada. No tenemos por qué estar mirando quién gestionaba las residencias. Que, por cierto, un 19 de marzo anuncia públicamente que el que las gestiona es Pablo Iglesias. Pero, de verdad, es que ni tan siquiera hace falta ir ahí. En el momento en el que tú abres las puertas y llenas de casos de contagio, de COVID-19, de coronavirus, la Comunidad de Madrid y el resto de comunidades, ¿qué se esperaba que ocurriera? Pues claro que no dan abasto los hospitales. Claro que no dan abasto las residencias. ¿Y qué querían que hicieran con los ancianos? Que los evaporaran. Pero al margen de eso, resulta que cometen un error de bulto con esa acusación tan genérica de que Isabel Díaz Ayuso prohibía a los ancianos acceder a las UCIs. Porque si nos fijamos en los datos oficiales, vemos que entre el 1 de marzo y el 30 de abril se atendió en las UCIs madrileñas a 2.600 pacientes que padecían COVID-19 y que iban desde los 18 años a los 98 años. Si atendían pacientes de hasta 98 años, es señal de que los más ancianos también tenían acceso a esos cuidados intensivos. Mira, la misma semana en la que se está debatiendo si el documento que se ha filtrado, si era un borrador, si no era un borrador, que la Comunidad de Madrid dice que nunca contó con el visto bueno de los médicos y que por tanto nunca jamás se puso en marcha. Pero es que en la misma semana en la que se está discutiendo si eso ha sido o no es así, hubo 500 traslados de personas de más de 70 años desde las residencias hacia los hospitales. Por lo tanto, yo no sé si existía, yo no sé si era borrador, no sé si es lo que era. Lo que sé es que no se debió aplicar con mucha fuerza porque hubo 500 traslados esa misma semana. Pero al margen de todo esto, lo que estamos viendo ya es una maniobra perfectamente orquestada. Lo que narra es Javier del diario El País. Lo que estamos viendo de José Manuel Franco. Oye, José Manuel Franco es un delegado del gobierno, tiene una obligación de neutralidad y José Manuel Franco, que tiene una capacidad de mando directa sobre los policías y el cuerpo policial acaba siendo el que realiza las instrucciones judiciales, está diciendo abiertamente en una reunión con su partido que hay que conseguir imputar a una persona que ha sido elegida democráticamente. Ya volvemos de nuevo con las viejas mañas del Partido Socialista. Ya volvemos a que no aceptan los resultados electorales. Se quiere encargar a Isabel Díaz Ayuso como sea, mintiendo sobre los protocolos que si son, que si no lo son. Mintiendo y ocultando los protocolos que había sellados por el Ministerio de Sanidad como hemos probado y documentado en OK Diario. Mintiendo sobre cuál era la relación entre ciudadanos, que por cierto, a Regiero no me extrañaría a mí o no me importaría a mí que alguien empezase a mirar por qué hace esas declaraciones. Un señor que dice había un protocolo que era totalmente inmoral. Oiga, primera pregunta, ¿usted se fue del cargo, dimitió, al ver que había un protocolo inmoral que según usted mataba gente? Ah no, yo me quedé en mi cargo. Entonces, ¿usted qué es o cómo es? ¿Vale? O sea, hay cosas que se caen por su propio pie. O sea, ¿quién ha hablado con Regiero? Alguien del entorno del Partido Socialista le ha dicho empiece ya a hacer circular esta maquinaria porque vamos a intentar tumbar este gobierno. ¿Qué es lo que está pasando aquí? ¿El protocolo era tan malo, tan malo, que usted no dimitió? Oiga, a mí me ponen un protocolo delante en el que dice que a determinadas personas las tengo que dejar morir, pego carpetazo, me voy directo, no a un medio de comunicación, oye, que si lo quieres hacer, perfecto, pero me voy directo a un tribunal, a un juzgado de guardia, lo deposito y dimito de mi cargo. Ahora resulta que nos tenemos que fiar de la versión de una persona que dice qué malo era, qué malo era, pero aquí me quedé yo en mi cargo, porque era tan malo que estaba comodísimo con ello. Yo, de verdad, esto es de traca. Ahora, de todo ello, lo más grave, de verdad, ya no solamente es la maniobra, yo esto ya lo descontaba, que iban a ir a por Ayuso, lo descontaba, que iban a intentar ir a por cualquier persona que piense en clave derecha, lo descontaba, pero que un delegado de gobierno al frente, de verdad, con capacidad de mando de la policía, tenga las santas narices de soltar, que hay que conseguir imputar a una persona, a etapas aquellas de las cacerías en las cuales se orquestaban un policía, un exjuez, ya gracias a Dios ya en estos momentos exjuez, y un ministro de justicia para decidir cómo se actuaba judicialmente en los casos de corrupción del Partido Popular, con una diferencia brutal. En aquella ocasión, ¿es verdad que había casos de corrupción? Aquí están hablando de intentar fabricar la imputación, cuando saben perfectamente que el mando único era suyo, y lo sabe perfectamente José Manuel Franco. ¿Y tú qué crees, Carlos? Ciudadanos caerá en la trampa que le está atendiendo el PSOE y se sumará a una moción de censura contra Isabel Díaz Ayuso? Fíjate, veo a Ciudadanos muy perdido, demasiado perdido. Ha perdido el hueco, ha perdido la oportunidad, llegaron a soñar con que podrían ser presidentes inspirándose en determinadas series cinematográficas. Ciudadanos tiene que empezar a pensar no que quiere ser de mayor, sino que quiere ser ahora. Y tiene que empezar a pensar el por qué se le votó. Y se le votó para que en Madrid, en el caso de Madrid, hubiera un gobierno que no cediese a las tentaciones de un gobierno socialcomunista. A Ciudadanos, a Vox, al Partido Popular, se les votó con una máxima. La defensa de la Constitución desde Madrid, la defensa del sistema de libertades y derechos que nos hemos dotado en Madrid, la extrapolación de ese sistema porque el peso de Madrid obviamente va más allá de su propio territorio, de su comunidad autónoma y tiene una capacidad de liderazgo de toda España y para que extrapolase esos principios a todo el resto. Para defender desde Madrid la unidad de España y para evitar una agenda comunista. Bueno, si ellos quieren autodestruirse, que sigan adelante por este tipo de negociaciones. Yo no entiendo qué hacían el otro día reunidos con Carmen Calvo y compañía hablando de vamos a reforzar nuestra cooperación. ¿Con quién? Ciudadanos, ¿con quién va a reforzar usted la cooperación? ¿Con un gobierno que pacta con Proetarras, con el señor Arnaldo Tegui? ¿Con un gobierno que pacta con separatistas golpistas, del señor Uriol Junqueras? ¿Con un gobierno que no tiene problema en pactar puntualmente determinadas cosas con Quintorra, el racista amigo de Puigdemont, golpistas? ¿Con quién? Prófugo de la justicia. Que pacta abiertamente con comunistas, de los cuales la cúpula ha recibido dinero directamente de una dictadura. ¿Con quién quiere usted colaborar? ¿Con quién quiere usted profundizar sus estructuras de colaboración? ¿Con el gobierno que pacta con todos ellos? ¿Con el gobierno de Pedro Sánchez que prometió a toda la población mentiroso, máximo y crónico, que dijo que no se apoyaría en ninguno de ellos y en estos momentos los tiene metidos en el gobierno? ¿Que dijo que no podría dormir con una persona llamada Pablo Iglesias y en estos momentos se acuesta todas las mañanas, tardes y noches? ¿Que dijo que nunca pasaría la agenda de gobernabilidad de España por el separatismo y hace lo que le manda Gabriel Rufián de Esquerra? ¿Con esos es con los que usted quiere tener una estructura de colaboración más férrea? Dígalo ya. Ahora, allá cada uno. Yo sinceramente creo que por ahora, por ahora, a menos que le ofrezca la gobernabilidad, es decir, el puesto de presidente del Partido Socialista Inácio Aguado, Inácio Aguado no lo va a aceptar entrar en este juego. Creo. No porque sea un alma cándida, no, no, no. Simple y llanamente porque para convivir con esas personas lo tiene más fácil seguir siendo vicepresidente con los actuales, que son 100 millones de veces mejor personas y mucho más leales. Simplemente por eso. Ahora, como se ofrezca el cargo de presidente Inácio Aguado, cuidado con la historia. Eso es cierto. Oye, y un último detalle, Carlos, qué poco prudente José Manuel Franco dar estas instrucciones a sus alcaldes de retorcer el tema de las residencias para salpicar a Ayuso sabiendo que en esa conversación telemática tenía invitados que entraban a través de Twitter, ¿no? Era fácil que pudiera haber filtraciones. Bueno, casi felicitémonos porque por lo menos sean torpes porque con la maldad que tienen si encima fuesen excesivamente listos tendríamos mucho más difícil defender un sistema democrático la Constitución, la Unidad de España, los derechos y libertades. Lo único que cuenta a favor nuestro es que somos inmensamente trabajadores y pesados en la defensa de lo que hay que defender de España y de la Constitución y ellos son inmensamente torpes e incapacitados e ineptos. Gracias a Dios. Pues a seguir así. Don Carlos Cuesta, director adjunto de OK Diario y director de Con España Cuesta en Distrito Televisión. Gracias como siempre por acompañarnos en los Intocables. Un abrazo muy fuerte. Hasta luego, un saludo.